Hoy ha venido una mujer talentosa, maestra, dirigente política. Ella es la encargada de comunicación del Partido de la Revelación Dominicana. Fanny Martínez. Buenos días. En tu mejor mañana. Fanny, bienvenida y buenos días. Saludos. Gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la oportunidad? Todo bien. Todo marcha, dice un amigo. ¿Cómo va el PLD en esta provincia, Hermanas Mirabal? Primero, déjame saludar a tu audiencia. Buenos días. Gracias por estar ahí en sintonía y por el favor de la sintonía a este canal, HMTV 33, y a los amigos que sintonizan a través de las redes sociales. También a nuestra gente de la hora cumbre, porque yo sé que sintonizan a esta hora también. Bien, el PLD está bien. Saludar a nuestro gran amigo Rafi Lora. Sí, sí. Debe estar viendo el programa. Seguro que sí, antes de irse para la loma. Ahora va para la loma. Me decía que cómo está el PLD. En la provincia el PLD está trabajando. Recientemente, sábado y domingo, estaban inmersos en la celebración de asambleas de delegados para elegir con éxito. De hecho, se desarrolló a los candidatos y candidatas a regidoras y regidores de la provincia y se hizo conjunto en sábado y domingo. En todo el territorio nacional fueron convocadas unas 267 asambleas de delegados. El PLD ha estado utilizando tres modalidades para elegir a sus candidatos, que son la asamblea manual, con el voto manual y también con el voto automatizado, así como también las asambleas de aclamación, que anteriormente a través de ella eligieron a los candidatos a alcaldes y de los distritos municipales. Bueno, ¿cómo tuvo los resultados de las internas del PLD el domingo? Bueno, fueron exitosas porque más del 90% de las personas que fueron convocadas a votar asistieron. Por ejemplo, en Tenares se habían convocado unos 98 delegados, de los cuales 91 votó. Y tú dirías, bueno, pero 98 no es mucho. Son lo que son. Y a esto hay que agregar que fue bajo la supervisión de la Junta Central Electoral que a su debido tiempo hizo un corte en el que tú podrás ver que no todo el que estaba en el padrón son todos los militantes, sino que son representaciones. Hay muchos presidentes que no reportaron a tiempo su validación y que por ende no aparecieron en el padrón hábiles para votar, aunque sean presidentes de comités y no estaban en el padrón, pues no podían votar. Se vio como triste, débil, no sé. Y mira que yo tengo mucho aprecio al partido, pero no sentí el entusiasmo de antes. ¿En qué sentido tú dices triste? Triste porque fue un solo centro de votación en cada municipio. Lo que pasa es que como son delegados, generalmente se eligió el local del partido. ¿Y por qué hacerlo de delegados si antes se hacía abierto? Bueno, está dentro de la normativa. Hay modalidades que la Junta estableció y cada partido eligió la modalidad que entendió pertinente para el momento. Está dentro del marco legal y dentro de las formas que la Junta estableció. ¿Cómo hubiera sido mejor mostrar fortaleza y hacer una elección abierta que todos pudieran votar? Bueno, habrá la oportunidad de mostrar fortaleza en febrero. Donde podrá asistir toda la militancia y todos los simpatizantes. Aquí se votó más de 8 mil personas. ¿En febrero tú entiendes que el PLD mostrará fortaleza en el municipio de Tenares? Desde luego, claro que sí, porque el PLD está en las calles, el PLD está trabajando, el PLD no se detiene, el PLD está día con día visitando las comunidades, haciendo contacto, haciendo mano a mano, haciendo... ¿Qué te digo? El PLD está en las calles. Oye, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde, a Firicef, tiene una reunión, candidato alcalde del municipio de Tenares, no se detiene. Está todos los días de 8 de la mañana hasta que se oculte el sol y más allá. Y así se fortalece el partido. Por ejemplo, tenemos candidatos valiosos, por ejemplo, la diputada, hoy tenemos reunión con los profesionales del derecho en la embajada. Y bueno, se está trabajando y el PLD tiene sus estructuras fuertes. Se está trabajando y el PLD tiene sus estructuras fuertes. ¿Y la alianza? ¿No hay forma todavía de que se pueda consensuar una alianza acá en Tenares? ¿En Tenares? Sí, en la provincia. Bueno, entonces aquí a nivel nacional se concertó la alianza por el rescate RD, rescate 24. Y de hecho hay esta semana una asamblea en la ciudad ganadera, San Francisco, donde se darán las pautas generales para el montaje electoral de la gran plataforma rescate RD 2024. Sin embargo, en algunos municipios y o provincias no se ha definido el tema de las alianzas, porque tú entenderás que las alianzas no se dan solamente por darse. El propósito principal, claro, está que es sacar... Aquí eso no va ya. El propósito es sacar al PRM del poder. ¿Va o no va la alianza? ¿En Tenares? Porque de aquí a febrero pasan muchas cosas. No, porque el plazo es el 20. Pero de aquí al 20, ¿cómo estamos hoy? Estamos a 10. ¿Pero qué hay? Faini, falta muy poco, Faini. El 19 a las 11.59 de la noche todavía puede variar una decisión. Y ya el PLD proclamó a FIGRICE aquí como candidato. Sí, como candidato alcalde del PLD y tenía que hacerlo. Para ver una alianza tiene que haber, decir, esto es lo mío y eso es lo tuyo. ¿Qué vamos a hacer? No, porque si tú proclamas es más difícil, porque entonces cuando hay proclamaciones tiene que renunciar el candidato para negociar. Yo te voy a decir a ti, a FIGRICE es un buen candidato. Lo que Tenares merece es a FIGRICE. Bueno, sabemos las virtudes de FIGRICE, pero ¿usted cree que está en competencia con el PLD ahora mismo? Depende a lo que usted le llame competencia. Bueno, ahora el Partido Revolucionario Moderno, en el gobierno, Kevin... Para el Partido Revolucionario Moderno se le avecina una gran división. Porque ahora mismo lo que están es matándose entre ellos. Hay que esperar. Hay que esperar un tiempo para ver. Sí, pero el PLD no puede apostar al derrotero del otro porque el futuro no está escrito. Y si se ponen de acuerdo. Pero el Partido podrían ponerse de acuerdo y es lo ideal que dentro de un partido exista la armonía y la unidad en todos los partidos. Ahora bien, las divisiones son fruto normal del proceso democrático. Yo tengo mis intereses, tú tienes tus intereses y muchos anteponen los intereses particulares a los intereses colectivos y pasan las divisiones. Ahora, lo que yo sí puedo decirte es que Afiric es un buen candidato y que Tenares ganaría con un alcalde de la talla de Afiric, un hombre con una trayectoria política, comunitaria y que se podría decir que ha pasado por el lodo sin enlodarse. ¿Están definidos los siete candidatos regidores? Hay cinco. Hay cinco. Sí, porque... La reserva todavía no están definida. ¿Se van a quedar en los cinco ahí? No sé. ¿Están ahí? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué pregunta es esa? Fue un laxus. La lealtad. Fue un laxus. No, fue un laxus de mi parte. No, pero me quedó. Fue un laxus. Yo estaba pensando. Fue un laxus. Yo no... Mira. Yo me equivoqué. Yo retiro. Ajá. No, fue un laxus. Fue una equivocación. ¿Y para dónde tú quieres que vayan? No sé. Yo no quiero nada. Yo me equivoqué. Ellos se quedaron ahí porque este es un partido. También, pero tú eres culpable de eso. Yo no. Yo no. Tú eres culpable. Tú eres culpable de eso. Tú eres culpable de eso. A mí no. Se me quedó eso en la cabeza. Tú vas a decir el más malo porque eso fue en el guión. No, pero estamos aquí. Tú lo puedes leer. Ustedes no me dieron. Eso no está ahí. Eso no está ahí. Yo siento aquí un ventríloco. Ya veo. Eso es un titre de él. Todo lo que yo digo, a mí me van a decir. Eso está de Sandy. En el guión hay una línea. Cada quien tiene pensamiento. Yo soy un ventríloco. Sandy me van a hacer cosas. Yo le digo que no. Usted no es como la gata de María Ramos. ¿Verdad que no? Y yo me amenaza con sacarme del programa si yo le digo lo que él quiere. Y yo tengo que adherirme a lo que él quiera. No le creas. No le creas. No le creas. No le creas. Sandy, me tienen aquí entre la espada y la pared. Tú acusas a Sandy. Sandy me dice que no te creas. Sandy es un dictador. Bueno, entonces tú me estás diciendo que Sandy es como la gatita de María Ramos. Tú estás en la dictadura de este programa. Yo no quiero decir eso. Eso es el que salió a ti. No, tú me lo dijiste. Tú me lo dijiste que lo dijera. Bueno, pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Los cinco candidatos. Son Rosalba López, que repetiría en la posición. La ceba. También está el profesor Cruzito Valle, conocido como Papi Ovalle. Está en discusión. Un candidato y dirigente probado dentro del PLD, fiel a su partido, a sus principios. También está ahí, ¿qué pasó? La profesora Mercedes Rosario también tiene su trayectoria dentro del PLD. Bélgica, ¿se me quedó alguien? Bueno, están por aquí los cinco. Pasó Bélgica, Mercedes. Bueno, también pasó Julio Mora, un destacado dirigente de la comunidad de Las Agüitas, que tiene siempre el apoyo en esa comunidad de los moradores de esa comunidad. Lo que te puedo decir es, son cinco candidatos que son buenos. Rosalba López, Papi Ovalle, Julio Mora, Bélgica y Ana Mercedes Rosario. Son cinco. Hay dos reservas. Todavía no sabemos quiénes son las reservas, por eso te digo que hasta el 19, a las 11.59 de la noche, todavía puede haber una información que cambie o confirmación de información. Hasta el momento, el Partido de la Liberación Dominicana lleva como candidato a alcalde en el municipio de Tenares a Afiricé Camilo. ¿Cuándo será para los diputados y cuándo será para los candidatos a alcaldes que faltan? Bueno, ya esto fue un proceso de encuesta para los diputados y candidatos a senadores en las distintas provincias. Senador, ¿no? Porque senador está reservado. Bueno. O sea, perdón, está por la alianza, es Bautas Rojas. Bueno, eso es en la provincia. Diputado y alcaldía. Eso es en la provincia. Y déjame decirte que, así como tú dices, que Bautas es el candidato de la alianza todavía. Porque recuerda que tú me estás diciendo que sí hay alianza o no. Todavía. ¿Cómo todavía? El PLD podría sacar un candidato de la alianza. ¿Cómo va a ser el candidato oficial de la alianza? Ya lo dieron a conocer cuando se presentó la alianza, hace unos meses. Bueno, pero en una alianza, para Tenares apoyar una candidatura provincial, debe tener el apoyo de una candidatura municipal. O sea, que si Bautas no apoya a Fijicent, el PLD no va a apoyar a Bauta. Es lo que usted me está diciendo. Sandy, no hay que interpretarlo. No, yo no he dicho esa palabra. Simplemente estoy diciendo que hasta el 19 no la diga. No, 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 Faj. Yo voy a tratar de preguntar. Ya usted lo dijo y está grabado. Ese corte va. Ustedes están poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. O dijiste, una candidatura municipal no puede apoyar a una candidatura provincial si no la apoya. Eso lo dijiste tú. Anota el corte. Eso lo dijiste tú. Y ahorita no te coge el teléfono, Sandy, cuando tú quieras llamar para que tú no lo pongas el corte. Es verdad. Sí, ahorita no te coge el teléfono él. No, bueno. Porque en el corte el que va a salir eres tú, porque esas palabras salieron de ti. Eso dijiste tú. No, Faj. Si el senador no apoya a los municipales. Esa palabra dije yo, Sandy. ¿Ustedes venían a apoyar a un candidato de otro partido? Tampoco he dicho eso. Si no apoyan a Bauta, ¿quién van a apoyar? Tampoco he dicho eso. Ahora sí puedo decirte que en política se antepone el interés colectivo, del interés particular. Y si lo que necesita la provincia es lo que nosotros vamos a apoyar. Como PLD, como yo particular, cada uno de manera particular apoyará a lo que entienda que es mejor para la provincia y para el municipio. Pero Bauta es el candidato. Bueno. Porque Bauta ha salido el candidato. La provincia salió dentro de las que están dentro de la alianza. Y Bauta es el candidato. Bueno, la provincia salió dentro de las provincias que están dentro de la alianza. Ahora todavía se está en diálogo en la provincia de Hermanas Mirabal por definirse las candidaturas de Salcedo, Tenares. Bueno, eso sí. Pero sí dentro de la alianza Bauta es el candidato por la provincia de Hermanas Mirabal. Lo que pasa es que tú no me puedes... Rescate RD, que está el partido de los funcionarios dominicanos, PLD, Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que tú no me puedes decir que hay una alianza. Una alianza no puede ser de un solo lado. Si hay una alianza, mira, cuando yo hago así, hago lazos de tres dobleces para que no se rompan y se caigan. Entonces, una alianza tiene que ser eso. Una unión. O sea, lo que usted quiere... O sea, lo que usted... Para allá y para acá. Cuando tú no es así... Usted lo que quiere decir, o sea, que esta alianza todavía no es... Aquí en la provincia no es real. Bueno, de aquí al 20 de octubre podrían cambiar algunas informaciones. ¿No es real que podría el PLD estar sacando otro candidato a senador? Todo es posible. Porque usted me está diciendo que esto podría cambiar. Pues es lo que la información es que tenemos que... Lo que está diciendo no saca la alianza definitiva o no se puede dar en la provincia. Eso es lo que usted está diciendo. Toda la posibilidad. Exacto. Se está abriendo la posibilidad. Los plazos que ha dado la Junta todavía están abiertos. Y mientras los plazos estén abiertos, cualquier cosa es posible. O sea, pueden inscribir otro candidato a senador. Todo es posible. Yo no he dicho que van a inscribir otro ni que no van a apoyar a Bauta. Estoy diciendo que todo es posible, que de aquí al 20 de octubre cualquier cosa puede cambiar. Lo que sí te puedo decir es que todos estamos trabajando como un solo cuerpo para que Abel Martínez sea el próximo presidente de la República. Estamos trabajando como un solo equipo, como un solo brazo armado para dar a conocer y despertar a la población sobre el sacrificio que sí tiene el país con este gobierno que está gobernando actualmente. La fuerza del pueblo dice que está por encima del PLD. Bueno, ellos pueden decir. O sea, que están en segundo lugar. El partido de oposición. Ellos pueden decir. Sin embargo, esas mismas encuestas que ellos dicen que le dan por encima, le dan a su candidato con el mayor porcentaje de rechazo. Bueno, tiene que tenerlo. Porque Leonel Fernández fue presidente varias veces. Pero tú no me puedes decir que tú estás por encima del PLD. Y también esos mismos números te dicen que tú eres más rechazado que yo. Es así sale en la encuesta. Exacto. Entonces, esos números hay que interpretarlos. Bueno. Ahora, lo que sí no está en discusión es la crisis en la que está asumido el país. Y que sea con la fuerza del pueblo, sea con el PLD, sea con el PRD, porque hay una alianza tripartita, más los partidos que se vayan a unir por el rescate RD, lo principal es rescatar el país de este gobierno. Bueno, el propósito principal es sacar al PRM del gobierno porque no saben gobernar. Sea AFI, sea Kelvin, sea quien decida el 20 de octubre, todos estaremos claros de quiénes van a ser los candidatos en cada demarcación del país. Bueno, Fanny, un mensaje final. Bueno, decirle al pueblo que no se equivoque, que el PLD es un partido organizado, un partido de masa, que los grandes logros del PLD en sus años de gobierno están ahí, en la provincia lo están, son indiscutibles. También decirles que la República Dominicana va en declive, por ejemplo, con el cierre de la frontera, Abel Martín ha sido reiterativo en que se debe abrir paulatinamente la frontera, se debe abrir para el comercio, que desde que se cerró se estima una pérdida millonaria de más de 2.7 millones de dólares en la República Dominicana, producto del cierre fronterizo. Y que sí la frontera debe cerrarse, pero debe cerrarse, por ejemplo, al trasiego de ilegales, al trasiego de parturientas a República Dominicana, a esas cosas, a las mafias que operan en la frontera, a eso debe cerrarse. Pero al comercio que beneficia a República Dominicana y a los cientos de productores de la línea fronteriza que producen y exportan aceite debe abrirse. Esta ha sido una medida desacertada y alguien me preguntaba que si Abel Martínez tenía calidad para hablar sobre la situación de la frontera. Y yo le digo que sí, porque antes de él ser candidato, en el 2015, cuando era presidente del Poder Legislativo, cuando fue a la cumbre de la AFROPEL, ese fue su discurso de que la soberanía de República Dominicana no podía comprometerse y de que República Dominicana no debía aceptar ningunas ideas globalizadoras que atentaran contra la soberanía de República Dominicana, la soberanía nacional. De manera que Abel Martínez es un patriota, es un hombre que ha dado ejemplo de gerencia. Santiago, hoy por hoy, es una ciudad reconocida por el orden que tiene. Y ese orden y ese desarrollo, nosotros queremos que lo experimente el país completo. Y eso solamente va a ser posible con Abel Martínez en la presidencia en el 2014. Gracias a la bella y talentosa Fagni. Fagni, éxitos en este tramo de la campaña y que todo salga bien. Porque este te ríe, Fagni, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!